Buenas señores y señores, sí, Julio y Manito, ¿y cómo están? La guitarra está un poquito bajita de afinación, pero no importa. ¿Cómo se encuentra el mariachi hoy? Vamos a ver. Allá en el rancho grande. Allá donde vivir. La única que se sabe el pollo. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Pues muy bien, aplauso para mi mariachi. Pues vamos a recibir con un gran aplauso a esta belleza. ¿Cómo estás? Muy bien, vale. Te mando saludos. Vale, vale, sí. Te mando saludos María de la Candelaria que está de vacaciones, está por allá por las playas de Acapulco y no ha venido esta semana. Pero tú te me parece hasta a uno muchacho que se llama Cenelda. ¿Ah, sí? A Cenelda, ¿no? No tengo idea de que me hagas. Bueno, Mariela Celis, aplauso para Mariela Celis. ¡Gracias! ¡Gracias! Y para nuestro José Gregorio Ortiz. Gracias, gracias. Ay, pues está más serio que Víctor Cámara, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a seguir, vamos a ver. Está despertando, ¿eh? ¿Cuál es uno chisme de hoy? Mira. ¿Qué comienza? ¿Cómo estás tú? Tú comienzas tú. Bueno, la serie Somos Tú y Yo, que se emitió con mucho éxito en nuestro país y en países de habla hispana y Latinoamérica, sigue cosechando logros y dando de qué hablar. La segunda temporada de la serie juvenil arrancó el pasado lunes 20 de junio con los canales 3 y 7 del grupo Alba Visión de Guatemala. Esta producción fresca y dinámica presenta a un elenco de más de 30 adolescentes encabezado por Víctor Drija y Cheryl Rubio y ha dado la cara internacional por nuestro país con una excelente realización. Bueno, qué maravilla, ¿no? Está muy bien. Pues qué bueno, aplauso para la gente de Somos Tú y Yo. ¡Una olla! Bueno, y como es la canción que canta Víctor Drija. Un, dos, tres. Hace el machianito, no deje que te agarre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Somos tú y yo, claro que sí. Hasta el final, nadie ni nadie nos separará. Pues qué bonito, mi maravilla. ¿Qué bonito se va a comer mexicanito hoy? Vamos, uno, dos, tres, tres. Quiero, venga, comenzamos muy bien. Los mexicanitos, miren, este es el mismo. Ay, picante, te somos, qué sé yo. Pues ahora vamos tú. Picantoso, vamos a darle. Mientras tú damos ya, miro la guitarra. Seguro, dale. El actor Andrés Mistaje se puso los pantalones y asumió su barranco con Cassiana Rosso, expareja del actor Osvaldo Ríos. Me cuenta mi libero en la tramoyera que el Mistaje fue invitado al programa del Gordo y la Flaca, donde dijo que desde hace tres semanas le está comiendo el dulce a Osvaldo Ríos, señores. El modelito de Marras dijo que decidió dar la cara por ella, ya que considera que están dañando la imagen como mujer, porque además se siente moralmente comprometido a dar la cara por ella. El mister, eso del 2003, asegura que Cassiana no es su novia todavía, pero sí buenos amigos y de vez en cuando duermen juntitos. Pues yo creo que ese mister le estaba soplando el bistec de hace rato, Osvaldo, ¿no? Dice que tres semanas y le decía... Se la llevó el tiburón, el tiburón, se la llevó... ¡No pare! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! ¡No pare! ¡Ya, sigue, sigue, sigue! ¡No pare! ¡Vamos a ver cuánto! El mexicanito se va a comer, cuánto tiene un litro, cuánto... ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, chiquito! ¡Pues qué bueno! ¡Pues qué bueno, pues es un chisme picante! ¡Arriba, mi cuate! ¿Qué pasó? Pues tengo un problema porque alguien me quitó el sombrero. ¿Pues qué pasó con mi sombrero? ¿Qué se va? ¡Pum, pum, pum! 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 Si yo no me pongo el sombrero no puedo bailar como el charrito. ¡Vamos, vamos, vamos, que vengo, vamos! Bueno, síguele ahí, José Gregorio. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Pero no está dispuesto a dejar de consumirla para seguir dando la talla. ¿Qué te parece? Está bueno. Pero si ese viejito está con esos muchachos, ¿qué le pongo a oír? ¿Usted toma pastillita azul? Ah. ¿Ah? ¿Usted toma pastillita azul? No, nada que ver. ¿Se pone azul cuando se toma el chile? No, nada que ver. Pero yo creo que un jefe Hefner le hace esta canción. Esa flor ya no retoñó, tiene muerto el corazón. ¡Otra vez, a ver! Esa flor ya no retoñó, tiene muerto el corazón. ¡Pues qué bonito, mi mariaque! Vamos a ver. ¿Cuántos chilelitos? Uno, dos, tres. ¡Tres chilelitos! ¡Qué bueno! Pues que le den chilelitos a mujer. Bueno, seguimos aquí. La actriz Reina Hinojosa estaría en trámites legales para adoptar a dos hermosas morochitas, quienes formarían parte de su entorno familiar. Es común que las estrellas de Hollywood, como Madonna, Angelina Jolie, adoptan niños para darle una mejor calidad de vida. Con esta decisión, Reina dejaría mucho que desear su condición humana. Que es importante esta actitud de Reina. La felicitamos desde acá porque es una gran mujer. ¡Qué bonito, pues qué bonito! ¡Aplauso para la Madrecita! ¡Madrecita del alma querida! ¡El inverno le da una flor! ¡No importa el color que ya tengo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ver cuántos chilelitos se van a comer en pechiquiritos con la Madrecita. ¡Uno, querida! ¡Uno, dos! ¡Dos chilelitos solamente! ¡Uno, dos chilelitos en medio! ¡Seguimos ahí! ¡Ay, lai! ¡Ya va! Este parecita es como desafinado. Les hace falta chile, ¿verdad? Bueno, es que se crea tú, Dudamel. Otro que se pasó de cómico fue el actor Tom Hanks durante su visita al programa matutino Despierta América en Univision, al cual asistió para promocionar la cinta Larry Crown, que protagoniza junto a Julia Roberts. Hizo de todo en el magazine hasta que lo metieron a cocinar. Se encandiló con el derriere de la chiqui, pero lo peor fue cuando uno de los presentadores lo invitó a comer chiles. El actor aceptó el reto, pero la boca se le puso como un payaso y era tan fuerte la sensación que salió corriendo al baño. ¿Qué tal? Pues fue corriendo al baño, está como el mexicanito. Pues para la boca se le puso como un payaso. Si tu boquita fuera de mayonesa, yo me la pasaría. Besa que besa. Si tu boquita fuera de ajichirulo, yo me la pasaría. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a ver cuánto un chirulito se va a comer en el mexicanito con el ajichirulo! ¡Un, dos, 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 dos. ¡Un chisme medio! Así quedó Tom Hanks con esa carita. Rojito, rojito. Así quedó. Vamos a seguir. La ruptura sentimental entre David Bisbal y Elena Tablada está desatando pasiones. Eso está que quema, señor. Resulta que el pasado sábado Bisbal vivió uno de los espectáculos más amargos de todas y cada una de las canciones que tuvieron en una misma protagonista. La madre de su hija, ella y la expareja. Desde hace pocos días, fíjense que antes de comenzar el espectáculo Bisbal, se dirigió al público y dijo que esta noche voy a presentar un David diferente. Un David que quizás la gente no conozca tanto. Y por lo que no cumplió, solo dejó a sus fans con la boca abierta, señores. Sino que además se pudieron ver que algunas lágrimas fue tanta la emoción de la nostalgia que el llantén armó a David Bisbal, tuvo que parar unos segundos para continuar el show. Esa es otra cómica de David Bisbal. Está sangrando por la herida. Será que pareció con el pelo liso, David Bisbal, porque funda mi diferente. Bueno, puede ser. Vamos a cantarle. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron las boterías. Pues que le pasen mariachi. Pues claro, ustedes saben, es bulería, bulería. A ese sí. Pues vamos a ver el mexicanito cuántos quirelitos se va a comer por David Berte. Uno, dos, tres, tres quirelitos. Bueno, pues este chisme picante. Bueno, y ahora ustedes. Yo te voy a decir, mire, pues Marjorie, tú estás aquí en picante cuando tú quieras, ¿no? Pues claro que estás por aquí cuando tú quieras. Vamos a seguir, vamos a ver cuáles son los chistes. Vamos a continuar. Bueno, mira, pero pueden enviar la palabra curvas a nuestra mensajería de texto y recibir un jugo para bajar de peso y lucir como una miss. Ya lo sabes, envía la palabra curvas a nuestra mensajería de texto. Como una miss. Vamos, Gregorio. Vamos a darle, pues, mira. Ayer se reportó desde la ciudad de las naranjas dulces, mi libélula la siempre viva. Para contarme que el zafarrancho que armó el Che Gaetano el sábado pasado en Valencia. Me cuenta mi deslenguada libélula que el humorista se amotinó porque un joven maracucho, que fue la compensación del show, actuó primero y el público se emocionó, señores, con el novel comediante. Este incidente alteró al Che Gaetano porque le robó el show prácticamente. Le reclamó bien feo al productor del espectáculo. Al final el Che estaba molesto porque ya sus chistes nos daban risa. El público estaba como tenso. Y por eso decidió darle mateo a su participación y se largó antes de lo previsto. ¿Qué tal? Pues la próxima vez que me llame a mí yo le canto unas canciones. No puede poner antes de su show de chistes otro personaje haciendo chistes. Pues no puede ser. Vamos a cantarle celos, malditos celos. ¿Por qué me matan si no hay razón? Si sabes que te quiero. Eres todo tuyo, mi corazón. ¡Qué bello! Pues qué bonito. Vamos a ver el Mequicharito. ¿Cuántos gironitos se van a comer? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, gironitos. Pues qué bueno. Pues ese chisme está que quema. Pues ya saben, a todos los empezaron. No pongo un chiste o algo antes de hacer otro chiste. Me encanta ese bigote del mexicanito. Bueno, recientemente Canadá celebró su gran día de la música con un gran espectáculo y por supuesto uno de los homenajeados fue Justin Bieber. El cantante volvió a su tierra y ayudó a su novia Selena Gómez a presentar la gala en su primera aparición pública después de haberse recuperado de su malnutrición. Aunque yo no sé qué tan desnutrida estaba la muchachita porque dejó a todo el mundo boquiabierto cuando salió al escenario y presumió su nueva figura luciendo un mini short y un escote que no dejaba mucho a la imaginación. El que estaba más contento con la apariencia de la cantante era su novio Justin Bieber al que se le salía la baba y se le iban los ojos mirando el provocativo modelito de su pichoncita. Pues qué bonita esa pichoncita, ¿no? ¿Qué le decía a ella? Mira que tengo aquí para usted, 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 mira que tengo aquí para usted. Ahora a Justin Bieber se le salía la baba. ¿Cómo se dice baba en inglés? Pues vamos a cantar baby. Baby, baby, baby. Baby, 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 baby. ¡Chu! ¿Ustedes se lo saben, no? Vamos a ver, para cuidar con Boche. Vamos a ver cuántos Quirelitos se van a comer a mi Quirelitos. Uno, dos, tres, tres Quirelitos. Pues ustedes ya saben que entre el mariachi y yo vamos a hacer un grupo que se llame Boche Clavao. Yo soy Boche. Pues claro, pues. Boche, Boche. Pues yo lo digo de una vez, yo soy Boche. Y ustedes no lo digan. Bueno, entonces ahora viene la parte seria. Los cuates, cuidado. Que agua tan fría. La viuda joven que está mejor que nunca, ¿no? Por fin apareció Neta. Ay, por fin que apareció Neta que estaba perdida, ahora falta que le entregue a la baronesa para que por fin se cumpla su sueño. Y la viuda negra tiene una nueva víctima. Pues ¿quién será? ¿Será Neta? Pues será, no sé. La pobre Claudia pasó a mejor vida. Pero bueno, mejor vamos a recordar los mejores momentos del capítulo de anoche que me hicieron llorar. Vamos a ver. De infarto. Así estuvo el capítulo anterior de la viuda joven. ¿Qué pasa, Abril? Necesito hablar a solas contigo. Se trata de Neta. Por fin apareció. Así como lo oyen. Y Elda anda pidiendo perdón por haberse llevado a la chamita. ¡Desgraciado! Pero Ivana tomó la delantera y fue la primera en ver a Neta. Aunque la baronesa le hizo una advertencia. Yo lo voy a hacer llorar. Lo mismo que le va a pasar a Vilma que no sabe lo que le espera. La voy a matar. Y aunque la viuda negra le pidió a Vanessa que cerrara el pico, le ha dicho a medio mundo que... Ya sé quién es el asesino. Pero el terror volvió a apoderarse de todos cuando se descubrió que Claudia estaba muerta. ¿Por qué se habrá ensañado la viuda negra en contra de Claudia? ¿Será que en realidad le vio el rostro y por eso la mató? De mí no te salva nada. ¡Pues qué bonito! ¿Ustedes saben por qué yo lloré, no? ¿Cómo es que se llama la muchacha? Pues que el caballo, ¿no? Pues tranquilo, el caballo. Yo creo que nos tenemos que ir, ¿no? Pero antes de irnos, mira, tengo una mensajería. Envía ya la palabra forma a nuestra mensajería de texto y recibe una rutina de ejercicios para tonificar el pecho. Ya lo sabes. Envía ya la palabra forma. Ahora sí. Pues claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Que nada. Mariela, pues te quiero, Mariela. Yo también. José Gregorio. Digo, mexicanos. Te aprecio. ¡Gracias!